Cada día son más los productores que se han sumado a la marca, cada día son más los productores de Castellón, hemos duplicado el número de empresas agroalimentarias en los últimos tres años, y eso es un dato muy a tener en cuenta, pero además cada vez son más las empresas agroalimentarias que han decidido abrir sus puertas, y han decidido que no solo quieren fabricar su producto, sino que quieren que la gente vea cómo se fabrica su producto y que la gente viva con ellos la experiencia de fabricarlo o de prepararlo. Y eso acabará tejiendo y acaba tejiendo una oferta turística de primer orden y creo que esa oferta turística necesita el respaldo de una marca. Y no hay mejor respaldo que el respaldo que en este caso de la mano de los profesionales de la comunicación podemos tener una jornada técnica como esta.